con ustedes, una reflexión, tal vez no basada en el Evangelio, en las lecturas de este domingo, pero que me parece que es como un elemento conclusivo de este encuentro nacional de servidores de la Renovación Carismática Católica de Chile. Y me ha pedido que diga una palabra sobre los grupos de oración, que son como el elemento de batalla de la Renovación Carismática y cómo hacer para que en los grupos de oración la gente permanezca, crezca y dé fruto. Y pensando en esto, yo voy a compartir con ustedes tres ideas. Tres. ¿Cuántas? Tres. ¿Cuántas? Tres. Tres ideas. La primera idea, con base en la experiencia, ¿cómo llega la gente a nuestros grupos? ¿Cómo atraerlos? La segunda idea, ¿qué espera la gente encontrar en un grupo de oración? Y la tercera, el papel que desempeñan o desempeñamos los servidores en todo este proceso, en el crecimiento, permanencia y compromiso de las personas en nuestro grupo de oración. Y voy a hablarles mucho desde la experiencia, desde lo que yo he podido vivir, y vivo con la Renovación Carismática en Colombia, en la comunidad, el Minuto de Dios. Porque no puedo hablar sino de lo que vivo en este aspecto. En primer lugar, ¿cómo atraer la gente a nuestros grupos de oración? ¿Cómo llega? No estoy hablando de la situación emocional, ya se ha hablado bastante, el Padre Luis anoche dijo algo también de eso, sino las formas de atraer a la gente a nuestra comunidad. Yo diría que en este primer punto hay como otros tres niveles, que están muy palpables en el Evangelio. La multitud, los discípulos, los apóstoles. La multitud que son esos miles que llegan, esos miles que son atraídos, multitudes que buscaban a Jesús, multitudes que se acercaban a Él, siempre que predicaban, siempre que hacían una obra sanadora, multitudes lo seguían. Con el peligro de que la multitud es volátil, la multitud es frágil, los que el Domingo de Ramos le cantaban Osana, unos días después cantaban Crucifícame, Crucifícame. Sin embargo, la multitud tiene una gran fuerza. El mismo documento de Aparecida habla de la necesidad de evangelizar a las multitudes. A la gente le gusta la multitud. Los conciertos, cada vez hay más conciertos, de grupos musicales, de grupos de artistas, de cantantes, a la gente le gusta el grupo, la multitud. Y yo creo que en la renovación carismática no podemos dejar de tener incidencia en la multitud. A veces hemos sido cuestionados y criticados porque nos gustan mucho las multitudes. Pero a Jesús también le gustaba. ¿Qué problema hay? Y he encontrado un número en Aparecida donde habla de la importancia de las multitudes. Y también tendríamos que llegar allí, a las multitudes. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para evangelizar a las multitudes? Nosotros estamos haciendo una experiencia cada dos, cada tres meses bien interesante. Hemos creado unos diez equipos donde en ese equipo combinamos jóvenes y adultos y en ese equipo hay algunas veces un sacerdote y hay ministerio de intercesión, ministerio de música, predicación, instrumentos, sonidos y llegamos a un parque. Y lo hemos hecho así porque en mi país cada vez se ha vuelto más difícil evangelizar en lugares públicos. Hay que pedir permiso a la policía, hay que llevar Cruz Roca, hay que llevar ambulancia, hay que llevar paramédicos y es una cosa complicada. Pero hacemos una evangelización de una hora y nos vamos antes de que llegue la policía. Y en esa evangelización llegamos los diez equipos a lugares públicos, parques. Y llegamos a un parque, nos instalamos, ponemos rápidamente, la gente está muy bien entrenada, cada uno que tiene que hacer, los de la música traen sus instrumentos, traen su amplificación, fácil de ponerla, pequeña, una persona que predique y hay una cosa que nos ha dado mucho éxito, oramos por ti. Y el ministerio y unas personas del ministerio de intercesión tienen una gran valla que dice, quiere que oremos por usted y mientras él está predicando, mientras el ministerio está cantando, hay un grupo de personas orando y la gente se acerca. Tenemos una imagen de la Virgen María, una imagen del corazón de Jesús, la gente tiene claridad que es algo de la iglesia católica. Y alrededor hay un grupo, un grupo de muchachos generalmente repartiendo unos flyers, unos volantes, diciéndole a la gente, que estos son nuestros grupos de oración, esta es la emisora del mundo de Dios, de Medellín, y eso ha sido impactante. Pero la multitud que necesita de un querido humano, de un anuncio de la pasión, de la muerte, de la resurrección, de la gloria de Jesucristo, un anuncio queridmático con un testimonio. Y eso no lo podemos perder en la renovación. A veces tenemos como miedo, nos critican, les gusta mucho maquializar en la carne, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace en nuestra iglesia católica en este momento? Les dije a ustedes que el Papa Francisco ha estado insistiendo salgamos de la sacristía, estamos muy guardados, pero además de la multitud hay un segundo paso, el paso del discipulado, el paso del discipulado. Y en ese paso del discipulado que es el segundo elemento de cómo atraer a la gente, yo creo, hermanos, que el Señor nos ha regalado a la renovación carismática un elemento extraordinario de evangelización que se llama Seminario de Vida en el Espíritu. La mayoría de nosotros comenzamos con un seminario de Vida en el Espíritu. Un seminario de Vida en el Espíritu que tiene una fuerza tremenda. Para mí, el regalo más grande de catequesis que le ha dado Dios a la renovación carismática se llama Seminario de Vida en el Espíritu. Y es algo que nosotros deberíamos valorar un poco más. No hemos creado a veces suficientes equipos con poder para hacer los Seminarios de Vida en el Espíritu. La experiencia que yo tengo con mi comunidad es que estamos dando el Seminario de Vida en el Espíritu uno por mes. No lo estamos dando en las siete semanas sino que lo hemos reducido a cuatro domingos toda una mañana de nueve de la mañana a una de la tarde. Y hemos creado equipos de segunda generación con predicadores de la primera generación que son los responsables de ese Seminario de Vida en el Espíritu. Cuando hablo de predicadores de la primera generación son los que han tenido la experiencia en la renovación que conocen muy bien el tema y la segunda generación aquellos que han venido surgiendo aquellos que han ido tomando autoridad aquellos que han ido creciendo y que se encargan de la logística pero a quienes se les va dando poco a poco mayor responsabilidad. Seminario de Vida en el Espíritu pero cada Seminario de Vida en el Espíritu tiene un problema y es lo que nosotros no hemos sabido sortear en la renovación carismática. ¿Qué hacemos con la gente que hace Seminario de Vida en el Espíritu? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y bueno tenemos los Seminarios de Crecimiento tenemos pero una cosa que tal vez nos ha faltado a nosotros en la renovación y que ha venido redescubriendo la iglesia es el trabajo en pequeñas comunidades pequeñas comunidades y después de que la gente hace Seminario de Vida en el Espíritu o Crecimiento ¿a dónde llega? ¿Al grupo de oración? ¿Dónde es? Pero ¿no será que ahí falta un elemento de hermandad? algo que llamamos en la renovación cédulas o coinomías en algunas partes pequeños grupos de hermanos y eso se va volviendo una cadena porque tenemos que tener formar líderes para esas pequeñas comunidades y luego que las personas que hagan Seminario de Vida en el Espíritu ingresen a una pequeña comunidad de 10 o 12 personas nos hemos trazado como meta que el 50% mínimo de quienes hacen Seminario de Vida en el Espíritu puedan ingresar a una pequeña comunidad es en esa etapa del discipulado es en esa etapa de hacer los discípulos donde tenemos que insistir con mayor fuerza en la formación en el crecimiento pero luego viene una etapa tercera la de los apóstoles la del liderazgo la del descubrimiento del liderazgo tal vez nosotros en la renovación hemos adolecido de estar redescubriendo continuamente nuevos líderes un gran liderazgo nuevos líderes nos ha faltado en la renovación escuela de líderes formación de líderes visión de líderes y el líder es aquel que influye en un grupo y que lo anima y que lo empuja y que se vuelve como modelo para ese grupo y esa esa tercera etapa de la congregación es que tal vez nos ha faltado más fuerza en el trabajo de liderazgo de detectar líderes y periódicamente en nuestra comunidad una o dos veces al año hacemos un seminario de liderazgo con etapas psicológicas con etapas administrativas con etapas de formación de grupos de con ayudándoles hablar en público y uno va notando que va surgiendo una nueva generación de líderes si nosotros queremos que en la renovación carismática la gente llegue crezca permanezca y dé fruto tenemos que cuidar esos tres niveles multitud discipulado apóstoles la gran multitud el grupo el grupo de discípulos el grupo de líderes porque si no trabajamos la evangelización en la masa de donde nos llega la gente si no trabajamos la formación de los discípulos entonces se nos queda simplemente la evangelización en multitudes que es como fuego de periódico que hace una gran llama proporciona calor en un momentico pero luego rápidamente se extingue el calor en la llama y el viento se lleva lo que queda del fuego y eso es lo que nos puede pasar si no trabajamos esos tres elementos y ustedes y yo como estamos haciendo todo ese caminar de evangelizar las multitudes de evangelizar y de formar a los discípulos y de crear nuevos líderes pero hay una segunda idea que quisiera compartir con ustedes rápidamente y es ¿qué espera encontrar la gente en un grupo de oración? ¿qué espera encontrar la gente en una comunidad de oración? y quiero recordarles a ustedes el libro de los hechos apostólicos capítulo 2 versículo 42 que ustedes se lo saben de memoria dice que los hermanos se reunían para orar para poner en común lo que tenían para la enseñanza de los apóstoles y para partir el pan esas cuatro cosas yo creo que quiere encontrar una persona en un grupo de oración quiere encontrar un grupo de hermanos con los cuales quiera orar orar y quiero insistirles en la oración de alabanza hemos hemos vuelto nuestro grupo de oración con una insistencia tan marcada en la súplica en la sanación eso está bien está bien pero yo creo que lo que nos ha dado más fuerza e identidad en la renovación carimática es la alabanza la fuerza de la alabanza el poder de la alabanza recuerdo que una vez nosotros en el minuto de Dios estábamos haciendo muchos encuentros de sanación y eso eran multitudes y en el equipo dijimos frenemos un poco tacto encuentro de sanación porque ahora para que todo se llene hay que ponerle la palabra sanación encuentro de evangelización y sanación congreso de liderazgo y sanación conferencia de prosperidad y sanación rosario de sanación yo les decía a los que compartían ¿por qué tienen que poner rosario y sanación? yo rezo en que la iglesia me enseñó desde pequeño punto ¿para qué tenemos que inventarle a todos con resabio de sanación liberación y prosperidad? ¿por qué nosotros queremos inventar todo desde nuestra óptica? no nos sirve lo que la iglesia en su espiritualidad y en su sabiduría ha cosechado y en su riqueza espiritual y entonces dijimos hagamos un congreso de alabanza solo de alabanza y empezamos a poner la publicidad en la emisora congreso de alabanza congreso de alabanza en esos días un joven colombiano que hacía parte del ejército en un enfrentamiento con la guerrilla había recibido un balazo cerca de la columna y estaba en el hospital militar este muchacho y estaba hablando allí le habían dicho a los médicos no vas a poder volver a caminar jamás pero al hospital llegaron las servidoras de la renovación y le dijeron sintoniza la emisora minuto de Dios pon la emisora minuto de Dios y el soldado cuando las señoras se fueron en la noche puso la emisora y escuchó que había un congreso de sanación a los tres o cuatro días llegaron de nuevo las señoras y el les dijo yo quiero ir a ese congreso de alabanza quiero ir y ella le dijeron no muchacho tu no puedes ir y porque no puedo ir porque es uno de alabanza tu tienes que ir a uno de sanación necesitas ir a uno de sanación pues el muchacho les insistió tanto que quiero ir que no que quiero ir que no hasta que listo accedieron y le dijeron bueno te vamos a llevar al congreso yo recuerdo cuando estábamos en la oración era un coliseo siete mil personas y recuerdo cuando entró el muchacho y lo pusieron al frente de la tarima y el muchacho estaba allá en la silla y estábamos en alabanza en alabanza ponga la mano sobre la persona que está a su lado y alabe y alabe y empezamos la alabanza en lenguas en cánticos en danza salía el ministerio de danza por todo el coliseo levantando la alabanza y en ese momento el muchacho comenzó a sentir como contaba él después como un hormigueo en las piernas así como con deseo de parar y él estaba en su silla de ruedas ahí y una hermanita en el ministerio de intercesión le ponía la mano en su hombro derecho y otra hermanita de intercesión le ponía su hombro en la mano izquierda y él comenzaba a tratar de ponerse en pie pero las hermanitas de intercesión decían tú no te vas a parar porque este no es un congreso de sanación este es un congreso de alabanza y el muchacho quererse parar y las hermanas nada y él a levantarse y ella tranquila hasta que ellas entendieron que el señor lo estaba cerrando porque él le dijo hermanitas el señor quiere levantarme y ustedes quieren aplastarme hasta que él ella le quitaron las intercesoras le quitaron sus manos poderosas que lo ataban a la silla de ruedas y el muchacho se puso en pie y levantó su silla de ruedas yo jamás olvidaré yo estaba dirigiendo la alabanza yo jamás olvidaré el muchacho levantando su silla de ruedas y venía caminando y eso nadie estaba orando por sanación pero estábamos en alabanza porque ustedes y yo hemos cantado que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas hay sanación hay invenación y yo creo hermanos que la gente viene a nuestro grupo de oración para orar pero creo que también la gente viene a nuestro grupo de oración para la enseñanza como hacer que la gente permanezca en nuestros grupos que tipo de enseñanza estamos dando que tipo de enseñanza estamos dando vea aquella hermanita está con la boca para arriba señor dale descanso y que haya cerrado la boca aquí yo lo veo a todos que tipo de enseñanza compartimos que tipo de enseñanza estamos impartiendo que tipo de enseñanza estamos compartiendo de donde nos alimentamos de donde alimentamos el grupo yo no sé a veces por qué en la renovación carismática perdónenme es una apreciación muy personal y esto lo digo para ustedes como le dije ayer en los hermanos que estuve en el taller yo digo a los servidores ciertas cosas porque dicen que el agua sucia se lava en casa así es la ropa sucia se sabe así como es la preciosa es una técnica de despiste cambia uno una palabra lo acabo de inventar pero cuando yo voy a un retiro de sacerdote yo no hablo nada malo de la renovación digo eso allá es un paraíso no hay una sola dificultad pero cuando voy a los retiros de renovación sacamos la ropa sucia para lavar pero yo no sé por qué en la renovación carismática con todo respeto la enseñanza que yo veo en algunos grupos es un montón de devociones y devociones y devociones cuando la renovación carismática comenzó no había devociones había amor a la palabra de Dios había amor a los sacramentos y ya cambiamos el amor a la palabra de Dios por devociones personales que se apareció la virgen a fulana de tal y vamos a leer yo le digo un momentico esa aparición está aprobada por la iglesia no está en proceso de aprobación entonces no la lente así de sencillo las revelaciones privadas dicen la iglesia son privadas no me obligan a nada y yo no sé si a veces en la renovación carismática hemos vuelto la enseñanza una enseñanza para niños y en la carta a los hebreos dice tan claramente porque a veces somos como niños que hay que estarle dando leche y no se les puede dar comida sólida pero en nuestro grupo de oración también buscamos el compartir la fraternidad la fraternidad una persona no viene al grupo de oración ni nos damos cuenta una persona está pasando por una necesidad y no sabemos cuál es hay personas que no pueden venir al grupo de oración porque no tienen para pagar el metro o el autobús o qué sé yo y nosotros ni nos damos por enterados en el grupo de oración tiene que haber fraternidad hermandad yo les he escuchado mucho a ustedes hablar de la pelagra de la qué de la pelambre eso la pelambre eso he entendido como que uno coge al otro y lo pela no lo se lo devora bueno está bien eso pasa entre nosotros pero pero yo creo que nosotros deberíamos trabajar un poco más la fraternidad la hermandad la alegría a veces somos tan esquemáticos pero en cuarto lugar en los grupos de oración la gente espera una celebración habla de compartir el pan de partir el pan y cuando en Hechos 2.42 habla de partir el pan habla de la eucaristía no de cualquier pan de la eucaristía de la vida sacramental de la vida de la comunidad y creo que la gente espera en nuestro grupo de oración encontrar esos cuatro elementos pero rápidamente una tercera palabra una tercera idea sobre los servidores cuando yo viajo aquí y allá predicando la renovación escucho como está la renovación y a la mayoría de las personas yo les escucho decir la renovación ha decaído un poco y siento que algunos hermanos han perdido la confianza en la misión y en la visión y cuando una obra no tiene clara su misión y su visión les decía yo a los de los al taller con el que estuve ayer que les puede pasar lo de caperucita que caperucita se encontró con el lobo y cuando caperucita se encontró con el lobo el lobo le preguntó caperucita para donde vas y caperucita le dijo no sé y el lobo le dijo pues si no sabes para donde vas cualquier camino que tomes es bueno y a veces nosotros en la renovación los servidores estamos así no sabemos para donde ir por lo tanto cualquier camino que tomemos sirve cualquier autobús es cuando un domingo estás algo tienes un tiempo libre y dices voy a tomar el auto y voy a para cualquier lugar tomas cualquier carretera eso no pues te lleva a cualquier parte pero cuando el oro de la renovación que en algunas partes decae no decae la renovación han decaído los servidores eso no es culpa de la renovación eso es culpa de los servidores y a mi me encantó lo que hicimos ahora antes de la misa cuando hubo un grupo de jóvenes aquí y presentaron una actividad no un proyecto una actividad que está enmarcado en un proyecto pero porque hay un relevo generacional porque nos puede pasar a nosotros lo que les pasó una vez a una servidora de la renovación había un equipo de la renovación y la dirigente de ese grupo de oración se murió y entonces una de las servidoras le dijo a su nieto mi amor me acompañas a la sala de velación al velator y para que digo no pues porque se murió nuestra dirigente del grupo de oración me acompañas a la sala de velación al velator y el muchachito le dijo a la abuelita bueno abuelita yo te acompaño se fueron para la sala de velación al velator y ahí estaban velando estaban en las exequias de la servidora del grupo de oración cuando salieron de ahí el muchachito le dice a la servidora ay abuelita en esta todas las amigas tuyas que eran las servidoras del grupo de oración se parecen a una sala de cine eso parecía una sala de cine y la abuelita le dijo ¿por qué mi amor? y dice sí porque dicen todas próximas en esta sala el que lo entendió lo entendió todos estaban a un paso de estar en esa sala próximo extremo próximo en esta sala y a veces los servidores somos los que hemos enterrado la renovación por nuestras peleas internas ¿y por qué peleamos los servidores? somos como niños peleando por un ice cream por un helado esos somos los servidores peleando por un helado esos somos los servidores peleando por la autoridad ¿cuántas divisiones hay en nuestra renovación entre los servidores que este no mira a este que este no habla con este que este se retiró que este ya no volvió yo no puedo entender yo pregunté ahora cuando el hermano dijo en unos años no seremos servidores y yo pregunté ¿qué quiere decir eso? yo no que en unos años ya tal vez en un año como él después dijo no será el servidor nacional pero porque yo creo que uno jamás deja de ser servidor uno ha decidido un encargo de Dios y eso jamás me lo podría quitar me puede quitar un cargo pero no me puede quitar un estilo de vida y el estilo de vida que Dios me dio puede ser servidor y yo veo en los servidores mucha preocupación por crear cada uno su propio ministerio su propio ministerio de música su propio ministerio de predicación y no le sirven a la renovación se sirven de la renovación muchos servidores no le sirven a la renovación se sirven de la renovación para sus intereses muchas veces intereses de dinero ¿cuánto daño ha hecho el dinero a la renovación? mucho porque por una razón hay predicadores que uno lo llama y le dice ¿por qué no vienes a predicar a mi ciudad? sí pero vale tanto la ofrenda y yo le digo no vengas quédate con tu ministerio hay cantantes ministros de música que uno lo llama y le dice ¿por qué no vienes y ministras a mi comunidad? sí está bien padre con mucho cariño pero la ofrenda está le digo no vengas no vengas porque por supuesto que te daremos una ofrenda pero no te estoy pagando un salario no es un salario y yo aquí quisiera decir a los servidores en este lugar que la renovación será lo que nosotros los servidores hagamos de ella y si usted dice que la renovación en su ciudad en su Dios o en su país ha decaído lo que usted tiene que decir es yo he decaído yo soy el que he perdido el amor del principio yo soy el que he perdido la fuerza inicial yo soy yo fui asesor nacional de la renovación carismática en Colombia fui secretario del consejo del consejo latinoamericano de la renovación pero después de mi congregación me pidió que fuera pago y que me dedicara después a los medios de comunicación y ya no soy ni asesor nacional ni hago parte del equipo nacional ni soy secretario de EGLA otros han asumido eso bendito sea Dios pero yo siento que yo recibí un carisma y el carisma que Dios me dio a mi como a ustedes se llama renovación carismática porque Dios nos dio a todos los servidores ese carisma y lo que Dios le da a uno cuando uno lo usa bien Dios no se lo pita sino que lo multiplica y cuando ya no fui asesor nacional sino parroco le dije a mi superior que me mandó obligado a una parroquia yo no quería ir y se fue para no ir moví influencias para no ir me escapé me fui para estar en una comunidad de Estados Unidos 15 días y le dije al superior local me voy porque tienen que cambiar parroco en este intersticio en este en esta en esta etapa y cuando yo venga en 15 días no van a dejar la parroquia 15 días solas tienen que nombrar otro y yo me fui a predicar acabaron de llegar de Europa cuando llegué encontré debajo de la puerta una caja de mi superior provincia para el don Mario Montoya en virtud de las constituciones de la congregación de Jesús y María Padre Seudista numeral tal donde tú juraste obediencia te ordeno que te vayas para Medellín Dios mío y yo le mandé una carta y dije bueno padre en virtud de las constituciones del artículo tal donde juré obediencia voy a Medellín le aseguro que en dos años tendrá una parroquia carismánica porque no sé hacer otra cosa perdónenme no sé evangelizar de alguna manera a los dos años al año al año mis hermanos de comunidad amados y queridos porque me mandaron a una comunidad donde está el ancianato de mi congregación está la parroquia al lado está el ancianato yo no sé por qué me pusieron ahí no sé si era una profecía o qué y resulta que empezamos que la batería que el teclado que la guitarra que la misa sanación que la virginia que el pentecostés y los padrecitos mandaron una carta general protestamos porque el padre de mi armario no deja dormir no deja descansar no deja no deja esos alabances sus sanaciones esto se mantiene llena la gente yo estaba atento yo pensé yo dije gloria a Dios me van a cambiar con esa carta que mandaron me van a devolver y mi general respondió en virtud de las constituciones de la obligación de Jesús y María y del artículo tal donde he sido nombrado general les quiero decir mandamos al padre Dios Mario para que renovara esa parroquia déjenla renovar y dejaron siete años más no sé hacer otra cosa hay gente que le dice a uno pero como yo me siento apagado yo le digo hermano yo no me siento apagado yo llevo de la renovación carimática desde 1977 la mayoría de ustedes no habían nacido todavía los padres sí pero yo llevo del 77 y el 2013 ¿cuánto da? a ver usted con su teléfono a ver ¿cuánto da eso? 36 años llevo en esto 36 años y yo y yo no siento busqué una comunidad busqué una comunidad carismática con el padre Robert Farid un gran líder de la renovación y entonces iba y estudiaba con los jesuitas que eran bien secos teológicamente y después me iba con otro jesuita a orar a la parroquia de Jesús y después cuando me mandaron a esa parroquia estuve siete años y eso era un fervor y hace ocho años estoy trabajando en los medios de comunicación en la radio en la casa de oración y eso crece y crece y crece hermanos ¿por qué? el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio y si no me lo dio no me lo puede explicar eso es lo que estamos eso no me digan servidores eso no me digan servidores que porque está de mucha edad que está cansado que está viejo yo no creo eso a mí me encanta ver el relevo generacional y me encanta ver las como aquí como en Colombia los adultos y los jóvenes trabajan unidos trabajamos unidos pero pero lo que Dios nos ha dado a los servidores es fuego es poder es unción y nosotros hemos perdido eso no da pena no da pena quiero pedir cinco minuticos más padre el padre está allá orando señor 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 deten su reloj vamos no les conté a ustedes a otra vez y lo voy a volver a contar cuando cuando estuvimos en Roma yo ayudaba al consejo internacional de la renovación le celebraba misa los viernes y traducía el boletín de la renovación carismática que se editaba en español lo traducía para el inglés en italiano lo traducía para el inglés y el español y resulta que estando ahí hubo una reunión privada de todo el consejo latinoamericano mundial de la renovación con el papa Juan Pablo II y entonces pues como yo les ayudaba yo no era del grupo pero como abuelo latinoamericano que me pego me pego y ahí yo no era de ese grupo pero me pegue llegamos llegamos a el Vaticano muy temprano muy católico las mujeres de mantilla los estaba Pepe Prado estaba Kevin Rannagan estaba el padre Camilo el que es provincial de los seudistas que era representante por América Latina en ese tiempo bueno Camilo Bernal en fin los líderes de la renovación de ese mundo y resulta que nos hacen pasar y yo veo por supuesto nos hacen pasar y estaba ya el papa Juan Pablo II orando entonces pues los europeos los americanos los canadienses estaban hablando así entre y los latinoamericanos éramos todos así mirando que estaba haciendo el papa y estaba orando después cuando nos dicen bueno ahora pueden ingresar a la misa con el papa ingresamos a la misa con el papa el papa nos habló bien bonito y al terminar la misa después de la comunión el papa se sentó y recuerdo que un diácono norteamericano tomó la guitarra tomó la guitarra y empezó a cantar a la vareja porque hay una cosa de los cantos mucho cuidado los ministerios de música tienen que lograr la unión entre lo antiguo y lo nuevo porque si no hay unión entre lo antiguo y lo nuevo perdemos la conexión en los cantos y resulta que este hombre empezó a cantar a la vareja y unos lo cantaban en inglés y otros en español y otros en portugués y otros en italiano y en francés y comenzamos a cantar delante del papa pero cuando terminamos de cantar empezó un canto en lenguas como hacemos aquí empezó en lenguas en lenguas y todos empezaron a orar en lenguas cerraron sus ojos y a orar en lenguas pero yo como buen latinoamericano yo tenía un ojo abierto y un ojo abierto yo no iba a cerrar los dos ojos yo oraba así no quería saber que pasaba porque estábamos orando en lenguas en la capilla privada del papa en Roma en el Vaticano y todos con los ojos cerrados por eso no puede encontrar después me decían ¿qué fue lo que tuviste? ¡es un colombiano! y resulta que cuando estábamos orando en lenguas estábamos orando en lenguas resulta que uno de los sacerdotes un sacerdote polaco que siempre acompañaba al papa el papa estaba sentado así dándonos la espalda todos estaban así estábamos así sentados aquí había un sacerdote y aquí había otro ya estaba yo con un ojo cerrado y resulta que cuando empezamos a orar en lenguas orar en lenguas bien bonito muy bonito resulta que el sacerdote polaco que estaba a la derecha del papa se paró se paró y se dirigió hacia nosotros y empezó a decir ¿sí saben lo que significa el shh? empezó a decir que no oraban en lenguas ahí pero pues como mis hermanos estaban orando en lenguas no le oían lo que decía el sacerdote que ellos creían que estaba orando en lenguas pero cuando de un momento a otro de un momento a otro el papa Juan Pablo II que estaba ahí sentadito levantó la mano y le dijo ay sacerdote yo no entendí si le dijo quieto vete pero yo lo quise interpretar por quieto vete 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 cuando yo vi que el papa dijo eso ahí si cerró cerró el otro el otro el que sea a orar como nunca en mi vida había orado en lengua y yo decía no oraba en lengua decía señor gracias porque estamos orando en lengua en la capilla del Vaticano privada del papa Juan Pablo II carismático de todo el mundo y el papa no lo detiene hermanos hermanos servidores debe ser capaz de ser capaz de producir otro líder un líder produce líderes un asesino produce asesinos es la capacidad de reproducción en la vida si usted es líder tiene que producir líderes si usted es un servidor tiene que producir servidores mejores que usted y cuando vea que hay algunos que hacen algunas cosas mejor que usted no se ponga celoso alámenos porque hace cosas grandiosas servidores a evangelizar multitudes a formar discípulos y a dar seguimiento a los líderes servidores al ser de nuestro grupo de oración espacios de oración de formación de fraternidad y de celebración de la vida de la iglesia servidores que nosotros seamos capaces de ser reflejo de la gloria de Dios inteligentes estratégicos formados disciplinados entregados y yo le pido a mi hermano con toda seguridad que una renovación con servidores de ese tipo jamás decaerá jamás dejará de ser fuerte y será un río maravilloso que se fundirá en el gran mar que es la iglesia amén amén amén